no te olvides de poner hashtags y mencionarme a mí de vez en cuando acuérdate también de responder a los comentarios y a los mensajes privados de los seguidores que todos son muy majos y hay que contestarles y no te olvides de darle a me gusta y comentar los vídeos que te guste porque hay muchos artistas que te gusta mucho como rocío mar que nos trajeron ilustraciones el otro día vale y también tienes que subir los regalitos que nos mandan como los muñequitos de johnny o los dibujos que nos mandan los seguidores y luego ya acuérdate también que tenemos pendiente un like un vídeo en directo y también tenemos que probar eso del instagram tv hola soy johnny limón soy un limón tú cómo te llamas también yo estoy bien me gusta mucho tu abrigo yo no tengo abrigo yo quiero un abrigo me lo dejas bueno mejor no porque hace poco de calor que ha quedado un día y hace calor mejor otro día que no haga calor pero tú ya trabajas yo trabajo con francholo soy influenche que no cheque checho pero tengo trabajo bueno chicos os lo habéis pasado bien en la playa habéis pedido muchos deseos yo ya tengo todo lo que deseo y tú johnny yo deseo yo deseo llegará a 10.000 seguidores en instagram seguro johnny seguro hecho un vídeo si claro me lo manda y lo yo en mi cuenta también hola soy johnny limón te viernes conmigo te viernes conmigo lo ha pillado te porque tú eres un te viernes porque hoy es viernes y conmigo porque yo soy johnny limón soy un te viernes ahhh de buen día ya queda buen día tu día trabaja happy birthday to you happy birthday to me happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday birthday and and Estoy nadando, mira Fran, mira, estoy nadando Hola Instagram, estoy nadando Hola, soy Johnny Lemon Y estoy aquí con mi amigo Julimón Iglecha Que yo soy muy fan ¿Me filma un autógrafo, Julimón? Vamos Leo, vamos Leya Hola, soy Johnny Lemon Estoy con mi amiga Nanajita Estamos viendo el Mundial de Rucha Me gusta mucho el fútbol Es la primera vez que veo el fútbol Pero me gusta Hay muchas cosas que no entiendo Pero me gusta Como que esté fuera de juego Que esté tiki-taka Si es la roja porque Los de España van de blanco Y no de rojo Y lo más importante Porque la vitro es de amarillo Si el amarillo es guay Me encanta que la vean Cuando ella perre Perría, perría Me encanta que la vean Cuando seré Hola Elena, soy Johnny Lemon Feliz cumpleaños, cumpleaños feliz De parte de tu hermana Ana Y de parte mía Y de parte de Francholo también Que cumpla mucho más Y que siempre tenga buen día Besitos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños 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 Gracias por ver el video.